¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Como sabéis, mi nombre es Denny Medrano, profesor de idiomas y autor de libros de autoayuda e idiomas. Vamos a hablar de dinero. Mi gente sabe que me encanta el dinero, porque gracias al dinero podemos adquirir muchísimas cosas que sin él sería imposible adquirir lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Muchas veces te preguntan, oye, ¿y dónde será que el dinero se me está yendo? Al que al final de mes tengo más mes que dinero en vez de tener más dinero que mes, etc. Entonces, ¿sabes por qué realmente el dinero se te escapa de tus manos, se te esfuma, se te va? Porque simplemente tú no tienes un presupuesto de lo que vas a gastar mensual, de lo que vas a ahorrar mensual, de lo que vas a invertir mensual y de lo que realmente quieres hacer con tu dinero a largo, a corto y a medio plazo. Entonces, escucha, a largo, a corto y a medio plazo. Porque si no lo haces así, campeón, de seguro que siempre irás a estar en carencia de dinero. O sea, el dinero se te irá a escapar de tus manos y ni cuenta te irás a dar. Y te voy a decir ahora, ¿dónde es que se escapa tu dinero? ¿Sabes tú que el dinero se escapa? Es en las pequeñas cositas que compramos que realmente no necesitamos. Por ejemplo, me imagino que tú compras el periódico, el periódico que muchas veces no lees, ¿verdad? Lo pones ahí en la mesa, en el sofá, donde sea. Ya has pagado, digamos, un dólar punto treinta o un euro. Y si no lo lees ni sacas nada productivo de ese periódico, pues tú estás tirando tu dinero. Pero me imagino cuando compras vestimentas que pones ahí en tu armario y no utilizas, lo tienes ahí, pues está también tirando tu dinero porque es algo que tú no estás utilizando, que no está rentabilizando. Entonces, todo aquello que nosotros no estamos rentabilizando es tirar el dinero, o sea, malgastar el dinero como tonto. Me imagino que para ti quizás sea algo muy fácil, pues, regalar una prenda. Me refiero a una camisa, un pantalón, unos zapatos, unos calcetines, a un collar o a un reloj o cualquier otra cosa que cueste cinco, diez, quince, veinte o treinta o cuarenta dólares a cualquier persona. Vamos a ver algo que cueste, digamos, cinco dólares, ¿no? Una prenda que tenga en casa, que no utiliza, pues, para ti es fácil dar una prenda que tú no utilizas a alguien, ¿verdad? Pero, si tú tuvieses el dinero de esa prenda, que cuesta, digamos, cinco dólares, yo creo que se te hará mucho más difícil dar el dinero en las manos que en vez de dar la prenda. Entonces, cada vez que tú compras algo y no utilizas, lo que estás es malgastando dinero, etc. Entonces, tiene que ver, tiene que tomar en cuenta todo aquello en lo que tú realmente estás gastando dinero. El periódico, que quizá no lees, vestimenta que no utiliza, que no rentabiliza, la comida que muchas veces compra y las dejas ahí caducar, se te pudren ahí en la nevera, en el rincón de tu casa, en un envase ahí que al final cuando te viene a dar cuenta, pues, ya está fastidada la comida. O sea, digamos, que compre pollo en un lugar por ahí y lo pones arriba de la mesa y el siguiente, pues, ya no sirve. Entonces, si has pagado, digamos, siete, ocho dólares por ese pollo y no te lo comes, o solamente te comes la mitad, pues, estás tirando, digamos, cinco dólares. Que si tú no tuvieses dinero en papel o en moneda, sería imposible que tú agarre esas cinco monedas o esa papeleta, ese billete y lo echase al zafacón. O sea, lo tirase al zafacón. Yo estoy seguro que tú no lo harías. Pero como es comida, que realmente ves que no es, no ves el dinero líquido, no lo ves, pues, es mucho más fácil tirar. Entonces, cada vez que tú compras cosas que no vas a necesitar, estás realmente tirando tu dinero, campeón. Entonces, debes saber lo que realmente necesitas para que lo compres y lo que no necesita, pues, trata de no comprarlo. O déjalo para más adelante, porque puede que más adelante se te quiten las ganas de comprar dicho artículo, dicha prenda, etc. Otra cosa muy importante que quiero pedirte. Antes de tú ir a comprar una prenda, piensas, ¿cuántas horas tengo yo que trabajar para ganarme esto que estoy invirtiendo en esta prenda? Digamos que vas a comprar un zapato por comprar, o sea, por tener ahí en el clóset que te vas a poner quizás dos veces al año. Piensa cuántas horas vas, tienes que trabajar para ganarte lo que has pagado por tu zapato. Si realmente, digamos, zapato te cuesta, digamos, 80 dólares, no sé en cuántas horas tendrías que trabajar, de unas dos o tres horas, cuatro horas, cinco horas, no sabemos cuántas horas. O hay gente que trabaja en ocho horas para ganarse 80 dólares. O sea, que se ganan 10 dólares por cada hora. Entonces, imagínate un día de trabajo para, un día de tu vida personal, que pudieras estar por ahí disfrutando, haciendo otras cosas, y lo pasas trabajando y luego lo utilizo para comprar algo que realmente tú no estás, o que no vas a rentabilizar. Tú piensas que valdría la pena. Entonces, como te dije, ten conciencia con tu dinero, porque cuando tú dejas de tomar conciencia con tu dinero, con tus finanzas, automáticamente empiezas a malgastar tu vida, porque es tiempo de tu vida personal que tú estás invirtiendo para ganar dinero. Entonces, si realmente tú no estás utilizando tu dinero, o sea, lo que ganas para invertirlo en algo que valga la pena, pues estás tirando tu vida, tu tiempo, tu dinero y tu energía. Escucha esto, tu vida, tu tiempo, tu dinero y tu energía que podría utilizar para hacer otras cosas, campeón. Así que ponte las pilas y piensas antes de comprar algo. Primero piensa cuánto podrías sacar, cómo podrías rentabilizar lo que estás comprando. Por ejemplo, si compras un libro, piensa, bueno, voy a leer este libro y voy a tomar apuntes, o sea, voy a subrayar, voy a anotar los puntos que sean importantes, que yo sepa que se me puede ayudar a mí para ponerlos en práctica, porque si no, simplemente no es más que comprar el libro y ponerlo ahí en el armario o en el tenedor del libro para decorar la casa y nada, o sea, invertir 10 o 12 dólares en un libro que nunca vas a leer, es como decir, es como agarrar 12 dólares y tirarlos en el zafacón de la basura o en el envase de basura, no sé cómo lo llaman, en el garbage bin, etcétera. Y nada, campeón, ya sabes, piensa siempre en sumar, nunca en restar. Piensa siempre en sumar, nunca en restar. Antes de gastar, primero piensa lo que vas a sacar de dicho artículo, etcétera. Si comes es porque vas a poner energía en tu estómago y esa energía debes saber en qué la vas a invertir. O sea, en otras palabras, para vivir económicamente hay que pensar como egoísta. Hay que pensar en cada decisión que tomamos con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestra vida, para que esto tenga, para que tu vida tenga sentido. Porque si no, siempre irás a estar viviendo, corriendo de arriba hacia abajo y nunca irás a alcanzar la libertad financiera. O sea, yo estoy ya trabajando en esta parte aquí, empecé algunos meses atrás a tomar conciencia de mi dinero, de mi tiempo, de mi vida y de todo aquello que tengo el control. Porque si no, siempre voy a vivir igual. O peor, sin salud, sin dinero, sin energía, sin la juventud. Imagínate, entonces en qué estamos, campeón. Gracias por ver este video. Déjame tu comentario. Suscríbete al canal. Compártelo con tus seres queridos y con los no queridos también, para que luego sean queridos. Estétera. Chao, chao. Chao. Tu amigo y servidor, Denny Medrano. En Amazon, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Chao. Chao. Chao.